Cambiamos el tono de la información porque un especialista no descartó la presencia de lluvias fuertes en la costa norte del Perú. Él recomendó estar alertas y preparados ante cualquier eventualidad. Tras el tercer informe oficial de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno en Niño que descarta lluvias de fuerte intensidad en el norte, el docente de Oceanografía de la Universidad Nacional de Trujillo, Gustavo Iguanaga, aseguró que aún es muy temprano para cantar victoria, pues si bien la corriente litoral se está enfriando, en la corriente oceánica ocurre todo lo contrario. Entonces no debemos descartar esta zona oceánica que se está calentando porque un cambio ligero en las condiciones puede hacer que éstas lleguen al continente y ahí sí cambió el escenario. Ahí sí tenemos 27 grados de temperatura, 26 grados en las playas y eso sí puede ser un factor de alta evaporación y obviamente formación de nubes y llegada de nubes al continente. A un mes de finalizar el verano, las condiciones pueden cambiar abruptamente de la noche a la mañana, teniendo en cuenta que en los últimos años las precipitaciones por niño han ocurrido entre marzo y abril. O sea, estamos en una temporada de verano, todavía tenemos un histórico de los eventos en niños que en las últimas décadas, pues en las últimas dos décadas prácticamente han sido a finales de marzo, en el mes de marzo, pasada la veintena de marzo, donde se han producido las lluvias. O sea, todavía nos quedan varios días para, digamos, decir ya, bueno, ya estamos saliendo del verano y realmente estamos en las condiciones de otoño. Ante ello, la recomendación a la población es estar alerta y no bajar los brazos e informarse de las condiciones climatológicas por canales oficiales. Mantener, seguir manteniendo, digamos, los criterios preventivos, siempre la limpieza de techos, el drenaje, eso es lo que siempre, al margen de todo, siempre tenemos que ir preocupando. El Niño No Nos Vence es una campaña educativa de Sol TV y la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas Anacap para fomentar la prevención y el autocuidado ante los efectos adversos del fenómeno El Niño en la salud y bienestar general de la población afectada. Mucha atención a la siguiente información porque...